¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una enorme victoria del equipo económico de la Argentina fue constatada esta tarde, cuando C5N, en uno de sus clásicos alerta la información de primera mano, anunció que el FMI reconocía que la deuda de la Argentina es insostenible, se ha dado un paso fundamental hacia los acuerdos futuros que tendrán que realizarse con el Fondo y también con los bonitas privados, porque el Fondo dice en el final que va a ayudar en todo lo posible, que va a colaborar en la relación muy difícil, por cierto, de la Argentina con los buitres, que son los acreedores privados. Esta es la parte sustancial de la declaración que dejó el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver una frase que está en la parte central. Dice, a la luz de estos desarrollos, los que enumera, y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de la Argentina no es sostenible. Es decir, la deuda que ha dejado Mauricio Macri es insostenible. Esa deuda de vergüenza, de entrega, de falta de soberanía, esa entrega total del futuro de los argentinos no es sostenible. Macri lo hizo. Lo hizo también, por supuesto, todo el entorno de quienes, desde las corporaciones, continúan dirigiendo a la República Argentina. Macri lo hizo en medio del silencio y nunca una acusación de esos medios cómplices que tanto tienen que ver con las desgracias de la Argentina. Vamos a recorrer algunos de los puntos fundamentales de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional al partir de la República Argentina. Dice que en 2019, esto es importantísimo, en el contexto de la cuarta revisión, en esa ocasión, la evaluación general fue que la deuda pública de la Argentina era sostenible, pero con no alta probabilidad, dado los riesgos sustanciales que ahora se han materializado. Sigamos. Quiere decir que el Fondo siempre supo, julio del 2019, que esto venía muy mal en pleno gobierno de Macri, pero había elecciones y lo decía suavemente como para cubrirse. El Fondo siempre se ha comportado bochornosamente con respecto a la Argentina. Sigamos un poco más. Desde entonces, esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. Mire usted, en apenas seis meses, bueno, el Fondo es un gran responsable, por supuesto, pero es aliviador que esta gente del equipo técnico, que no tiene nada que ver quizás con los factores políticos vergonzantes del Fondo Monetario Internacional, diga esto que vamos a seguir describiendo en las frases que nos parecieron las más importantes a rescatar. Veamos la próxima, porque en todo el desarrollo de dos carillas de los comentarios del Fondo Monetario Internacional surge esto, por ejemplo. Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca del 90%, debo decirle que ya es más, a fines del 2019, 13 puntos más que la proyección en el momento de la cuarta revisión. ¿Se acuerda lo que le leímos de julio? 13 puntos aumentaron esos riesgos en apenas cinco o seis meses. Que no vengan con ese cuento. Los técnicos que se portan correctamente en este informe y que van a ayudar a la Argentina seguramente con lo que están diciendo, son conscientes de que ya lo sabían en julio, que vienen ahora con que aumentó y se materializaron los riesgos que había. Pero esto es muy importante. De todas maneras, yo le estoy hablando de una buena noticia, desde el fastidio, la indignación, la bronca, que todo esto provoca por lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y por lo que el gobierno de Macri ha dejado para el futuro inmediato y después a 100 años de la República Argentina. Lea esto conmigo. Dicen los técnicos del fondo, se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes, con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio. Todo eso no es económica ni políticamente factible. Mire usted lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que venía diciendo Martín Guzmán a cargo del equipo económico, lo que sostuvo con una gran energía cuando estuvo en Washington y cuando se presentó en el Congreso en medio de esos disparateadores seriales, de esos grandes responsables de esta desgraciada circunstancia de la Argentina, que era en el bloque de Cambiemos, que después se mandaron a una conferencia de prensa para decir que tenía gusto a poco. ¿Gusto a poco? Melconian dijo, habló de cabotaje. ¿De cabotaje? A mí me parece que tomaron nota quienes no son habitantes de la Argentina y sí gentes del Fondo Monetario Internacional. Algo más para leerle, porque esta es la gran noticia del día, los títulos de los diarios de mañana. Mire, casi es tan bueno esto, que son títulos a prueba de la maldad de Clarín y de Nación. No tienen como encontrarle la vuelta. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar con un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de la deuda. La alianza Cambiemos modificó el modelo económico. De uno productivo pasó a otro, donde solo ganó el sector financiero. Nos endeudó a todos los argentinos por 100 años. Pero aunque todos vamos a tener que pagarla, solo unos pocos accedieron a esos dólares. El 90% de los dólares que pidieron se fugó. Es inadmisible. Este hombre intenta volver a la política, pasó por un feudo de Cambiemos, y allí se hizo ver un poco. No tendría ni que asomar la cara. Al fin de cuentas, Duhovne, Caputo, que han desaparecido de nuestras vidas, dicen que andan por los alpes suizos, que hacen negocios en Wall Street, pero no están ya. Se fueron, por lo menos no aparecen para dar sus caras de gente poco venerable en la conducción de la República Argentina. Macri intenta volver y es el gran responsable. Por más que ha dicho, muy suelto de cuerpo, el otro día allá en Villa Langostura, yo les decía que no se metieran en tanta deuda, que un día los mercados no te prestan más y nos vamos a ir allá mismo. Bueno, no fuimos, Macri. Estamos donde usted ha dicho, con esas palabras no demasiado académicas. Efectivamente tenía razón. Ahora intentando quitarse el sallo de la responsabilidad que tiene, porque sin mal no teníamos entendido. Usted era el presidente de la República, aunque cueste creerlo y cada día más. Manejaba el país. Era el hombre de las alfombras rojas el que se reunía con presidentes y decía, nos vamos a embuchar de dólares, van a venir las inversiones, no le vamos a dejar deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué decía este hombre? Que estaba contrayendo una deuda a 100 años. Para que usted recuerde siempre el dato de lo que le ha hecho Macri, de lo que le ha hecho el neoliberalismo, la gente de Cambiemos a la República Argentina, en pocas palabras, un informe que ya le hemos presentado de Alfredo Sayad. La deuda de interés que se comprometió a pagar por esos 100 años es del 7,125% anual. Como la deuda emitida a 100 años es por 2.750 millones de dólares, de aquí a cada uno de esos próximos 100 años, se va a pagar 196 millones de dólares por año solo por esta deuda. Quienes compraron esta deuda, al cabo de 14 años, ya van a recibir todo el capital que invirtieron. Los 86 años siguientes van a cobrar intereses ya de esta deuda. Es una operación ruinosa para la Argentina. Esto le han hecho a la Argentina. Esto, entre tantas otras deudas. Por supuesto, cuando los técnicos del Fondo, que deben ser distintos a los grandes bandoleros que dirigen políticamente al Fondo Monetario Internacional, vieron los números y vieron que, por ejemplo, había una deuda a 100 años, que al cabo de 14 ya recuperan todo y después tienen 86 años a 200 millones de dólares, que tendrá que pagar un presidente que todavía no ha nacido, quizás no ha nacido el padre del presidente, que va a terminar pagando la deuda en el 2117. ¿Ustedes parece lo que nos han hecho? ¿Cómo podemos mantener la calma frente a ese retorno de Macri con una sonrisa o esa explicación de Macri? Yo les decía que no tomaran tanta deuda y no me hicieron caso, que nos íbamos a ir. ¡Qué vergüenza todo esto! Pero además, ¡qué dolor! Que sean los medios de comunicación los grandes cómplices de esta tragedia económica que le toca afrontar a la Argentina y que llevó a Claudio Lozano a pensar que la Argentina se tiene que defender en la mismísima ONU. El fondo no respetó su estatuto y puso dinero que salió por otra ventanilla. Argentina pagó 28 mil millones de dólares mientras el fondo le prestaba y fugó 36 mil. Argentina tenía fondos propios para no haberse endeudado y haber pagado su deuda. O sea, el fondo hizo todo mal y lo hizo violando sus propios estatutos. Por eso es que hay corresponsabilidad. No es que la responsabilidad de la Argentina también es del fondo. Y en ese sentido Argentina debiera evaluar llevar este caso al mandante del fondo que son las Naciones Unidas. Debiera llevar la discusión de un organismo que no cumplió con el rol que tiene que cumplir. Sí, es lastimoso para la Argentina, para todos ustedes. Estamos discutiendo cuánto aumentaron las jubilaciones. Los grandes bandidos de los medios como Clarín y Nación tratan de darle maneja para que la jubilación no sirva cuando estamos en un país donde el 90% gana menos de 45 mil de jubilaciones. Y si se atendió primero a los más heridos de este verdadero desastre que dejó la Argentina. Estamos discutiendo cómo hacer con la jubilación, haciendo los números, buscando, sacando, raspando la olla. Está en estos momentos la Argentina frente a esto y por esto fundamentalmente teniendo que pensar en la deuda, no poder parar la pelota y decir bueno, ¿qué hacemos de lindo para la República Argentina? Todos estamos pagando a 100 años. Mira a su nieto, un año tiene, bueno, si llega a vivir 100 años, cosa que puede suceder para los tiempos que vienen, él será testigo de cuando se pague la última cuota de la Argentina de esa deuda a 100 años. A la luz de estos desarrollos, dice el equipo técnico, todo lo que le hemos más o menos contado y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio del 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible, es lo que decía Martín Guzmán. El FMI es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Es necesario que haya una reestructuración de la deuda profunda. Está claro con estos números que va a haber frustración por parte de los bonistas y lo central y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. Extraordinario. Por eso es un triunfo de este hombre del equipo económico y por supuesto del presidente. La tarde de hoy es la mejor tarde desde que son gobierno porque les dan la razón porque todo lo que han venido diciendo es reconocido por los técnicos del FMI que miran números miran la verdad de la relación. Si usted lee todo el comunicado se cae de espaldas dice pero esta gente ¿quién lo escribió esto? Alberto Fernández. No. Los técnicos del FMI es un gran un gran alivio poder ahora acotejar con otra realidad con otro reconocimiento de cómo está la Argentina después que era gracioso aquello de Melconian ¿se acuerda lo que era la Argentina para el fondo ¿no? Muy rápido de reflejo el presidente llamó al fondo y tienen de cliente a Costa de Marfil a Guinea a Egipto ¿cuándo apareció Argentina? Es un bombón. Es gracioso lo del bombón es gracioso le faltó agregar en la puerta de la escuela es sí para una sonrisa lo que viene ahora es para mortificarse para saber lo que ha sido Macri lo que ha sido Cambiemos y siempre tenga en cuenta los medios de comunicación que no paran de mentir contra este gobierno en cada uno de los datos que han dado más adelante tenemos que hablar de otra mentira de hoy no de la de ayer ya pasó la de ayer y después tendremos que ver cómo se animan a mentir mañana de acuerdo a estos datos pero Melconian dice algo gravísimo ¿por qué el Fondo Monetario Internacional le dio la plata que le dio a Macri y a Cambiemos? El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político eso está claro que yo lo he escrito en su momento no vi con tanta rapidez semejante magnitud sin hacer los deberes que corresponden para ver si sos merecedor o no de eso que se llama Debt Sustainability Analysis análisis de sustentabilidad si lo que te estoy dando lo podés pagar vos recordá que había un título insólito en el acuerdo con el fondo que decía Argentina puede pagar la deuda pero con baja probabilidad o no con alta probabilidad yo nunca vi un título así efectivamente y dice Melconian yo no sé si se escuchó en la primera parte que el préstamo es estrictamente político por una intencionalidad política del fondo monetario internacional como ha dicho Alberto Fernández ¿el 61% de la plata que prestó el fondo monetario internacional sea para la Argentina? y claro que es sorprendente yo si lo expliqué también no habían enviado yo entiendo que por razones políticas han querido financiar al gobierno de Macri en verdad es dinero que no fue para la Argentina fue para el gobierno de Macri para que el gobierno de Macri pueda sostenerse hasta este punto la responsabilidad que le cabe al fondo en todo lo que ha ocurrido piensen ustedes que el fondo hasta aquí ha depositado 39 mil millones de dólares de los 57 mil que debe depositar y de esos 39 mil millones de dólares 30 mil se fugaron y en verdad el fondo en su carta de creación en el artículo sexto prohíbe que los recursos del fondo sean pisados por ese fin por eso insisto en que el fondo tiene una obligación directa en lo que nos está pasando y fue lo que yo le observé al enviado del fondo de eso se trata luchando contra el fondo y los que hacen negocios con el fondo porque bueno Clarín y Paul Singer fueron socios en el momento del juicio que se hacía en Las Vegas contra Cristina Fernández de Kirchner cuando al final lo que terminaron encontrando fue los Panama Papers de Macri de sus asociados y de los dueños de los medios de comunicación algo tan perturbador pero ahí vamos a poner ahora los curros de Macri deuda impagable y curros que es una palabra que viene a reflejar claramente lo que ha hecho este hombre al pasar por el gobierno mire ocupémonos de Vicentín 18 mil millones de pesos 350 millones de dólares en el cálculo de ahora si uno va a prorratear capaz que son más de 400 millones de dólares que le dieron a Vicentín entonces cuenta Raúl Colman muy bien dice Vicentín aprovechó que no había que traer los dólares de las exportaciones exportó por miles de millones dejó la plata afuera en Paraguay en Uruguay o con algunos de sus socios en el mundo y mandó al bombo la empresa en la Argentina esta es una abierta posibilidad vayamos son tres más las que analizó muy bien Raúl Vicentín usó la plata del Banco Nación para crecer de forma espectacular como señala Claudio Lozano entre 2015 y 18 Vicentín arrancó en el puesto 19 pero no se olvide que Vicentín puso plata mucha plata para la campaña de Macri entonces saltó al sexto lugar le ganó la pulseada Coca-Cola mire cómo será la cañada si el gato la cruza el trote pasamos a otro de los motivos que hay para envalentonarse con esto que ha pasado con Vicentín y el Banco Nación de González Fraga Vicentín fue vaciando la empresa para producir un concurso de acreedores luego exigir una quita de toda la deuda comprar la deuda no se han hecho de todo estos son los curros de Macri ni siquiera estos son los que hizo a título personal que son peores es más plata la que hay cuando hay más plata es para él o para los amigos más cercanos puede ser un caputo un mindling y por último me parece que había uno más Vicentín consiguió cifras fabulosas del Nación de González Fraga que tan pobres son los pobres no González Fraga demoró los pagos a sus prevedores no trajo los dólares de las exportaciones y no fue pagando los préstamos se creían que podían tener préstamos de 18 mil 500 18 mil millones de dólares bueno esto sí que podían creerse eso porque realmente lo tenían pero a Vicentín poco habría que decirle si uno piensa que Cornejo que secretó un prohombre en la provincia de Mendoza le hizo lo mismo al Banco Nación como Miguel Ponce de León en ADN denunció el otro día los curros tienen que ver con cómo administraron el Banco Nación y a quiénes beneficiaron te vamos a mostrar la operatoria del saqueo del Banco Nación en varios documentos en donde está registrada en algunas oportunidades incluso la participación de González Fraga fíjate en este documento ahí le piden a Javier González Fraga directamente el gobernador de la provincia de Mendoza fíjate cuando las pymes se estaban fundiendo y necesitaban el dinero lo que hicieron fue trasladarle millones a administraciones amigas en ese momento era Cornejo ¿no? el que ahora es diputado nacional y que fue ahora a escucharlo a Martín Guzmán y se queja por la deuda es el mismo Cornejo el que es diputado nacional que era gobernador y que firmó acá siempre es una invitación a que usted busque estos informes están en Youtube en C5N hay que verlos es un gran trabajo el que hacen mis compañeros de ADN Alejandro Bercovich Julián Guarino son investigaciones muy precisas nunca han sido refutadas nunca y esto es muy pero muy valioso porque la mentira no es nos podemos equivocar pero no es el trasfondo de nuestras vidas en C5N mire AISA para que usted vea lo de la deuda le mostramos recién la deuda a 100 años usted puede creer que AISA haya pedido 500 millones de dólares ¿quiénes son los de AISA? ¿por qué podían pedir 500 millones de dólares? ¿era un viva la pepa este país en materia de deuda? AISA se cortó solo mandó a sus directivos a Londres lo pasaron increíble 10 días por allá 10 días por acá grandes reuniones 500 millones AISA también por supuesto algo absolutamente criticable parte de los curros del gobierno de Macri pero todo protegido por un medio periodístico en especial dos que no paran de mentir ahora fueron otra vez a la carga con el tema de las jubilaciones usted tiene que prestar atención trabajar de ciudadano va a escuchar a Moroni ayer hablando de las jubilaciones a futuro a ver qué es lo que dice me voy a jubilar a los 60 o a los 65 si soy mujer en la Argentina no, no, no sé no lo sé eso tenemos que discutirlo yo comparto con usted que ese es un tema que hay que discutirlo pero hay que discutirlo no es una definición del ministro no es una definición del ministro no está diciendo no está diciendo para nada que van a cambiar las edades de la jubilación en la República Argentina mire como tituló hoy Clarín título de tapa que usted vio no solamente en el kiosco o en el bar donde todavía lo compran sino que también vio en todos los canales de televisión de la República Argentina que ponen los títulos y poco se discute esos títulos el gobierno abrió una puerta para subir la edad de los jubilados como venían de ser muy críticos del aumento que si se le dio a los jubilados querían completar la jugada no dijo eso Moroni pero sabe quien dice que no dijo Moroni lo que dice esa vil tapa de Clarín Clarín porque esos usan el título para envenenar a todo el mundo después un poco de periodismo el que redactó la noticia que quizás es decente cayó en manos de un editor que puso el título que se le antojaba mire lo que dice adentro Clarín en este título el gobierno abrió la puerta para una suba en la edad jubilatoria lo tenemos ahí viene pero se hará una reforma bajo su gestión o la del presidente Alberto Fernández preguntó Clarín y la respuesta está fuera de agenda no lo veo para este gobierno o al menos para este periodo presidencial remarcó es increíble el propio diario desmienta Clarín claro esto pasa el autor de la nota puso lo que había hablado el editor el que tiene línea directa con Mañeto el que tiene que cometer las infamias se largó con eso con el título de que el gobierno abre la puerta para estudiar la suba de la edad de las jubilaciones de tal manera que aquel que anda medio fastidiado porque no le tocó un 13 le tocó un poco menos en esta necesidad de equilibrar un poco el mundo de las jubilaciones dice y encima mirá lo que están haciendo le dan maneja a la gente hoy Moroni por supuesto dijo algo sobre el título su colega era disparatado a pensar que cuando llegara a su edad jubilatoria la edad jubilatoria va a ser 65 años estamos hablando de 31 años algo que va a pasar de 34 años y yo me dije bueno que sí que los sistemas previsionales del mundo tuvo ese debate pero no hay agenda de este gobierno no hay proyectos ni agenda de este gobierno no hay agenda de este gobierno no hay proyectos ni agenda de este gobierno es una cuestión de los parámetros de los sistemas previsionales que están discusados en todo el mundo pero está fuera de nuestra agenda nosotros no tenemos ese problema no lo tenemos como agenda de gobierno no lo tenemos como proyecto no lo tenemos como agenda de gobierno no lo tenemos como proyecto ni nunca dice eso o sea se mantiene una cuestión teórica técnica respecto de una persona de 31 años de edad ellos mandaron a la tapa lo que usted vio quizás porque es una compulsión que tienen a la mentira a la infamia al descrédito de los demás y sobre todo de un gobierno que todavía no saben hasta qué punto van a poder dominar si es que lo consiguen Alejandro Banoli puso un tuit muy rápidamente con buenos reflejos también diciendo esto que usted puede leer en pocas líneas desde ANSES queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general ¿cómo nos pasó Macri? ¿cómo nos pasó todo esto? bueno con unas campañas extraordinarias contra el honor de las personas contra la libertad son hoy día presos políticos por ejemplo el caso de Vudú Vudú está preso con el testimonio de Van Der Boró el que le pagaron dos millones de pesos le dieron la libertad que no tiene precio ¿cuánto vale la libertad para una persona que iba a estar presa como está Vudú? está libre con un hotelito precioso en Mendoza entre los árboles una maravilla juega por internet trae clientes el gobierno le pagó todo lo que tenía que hacer era lo que va a haber enseguida porque antes quiero que escuche a Patricia Bullrich entrevistada por el colega Gabriel Yetza en términos irreprochables y desnudando la capacidad de mentira que tiene esta persona el sistema de protección de testigos yo no sé porque no era del ministerio de justicia yo no sé porque no era del ministerio de justicia sería gravísimo que a todos los arrepentidos le hayan pagado dos millones de pesos para invertir en un hotel en Mendoza primero que creo que en la Argentina con dos millones de pesos nadie invierte no importa pero no importa el monte no importa el concepto segundo que eso no es así eso es una mentira bueno pues hay una causa a usted como es ministra ¿no le parecería grave en el supuesto caso de que le hayan pagado dos millones de pesos en arrepentido? pero claro que donde parecería que todo giraba en torno a que si te pago para que ingreses y diga determinada cosa pero es que ¿por qué usted da por realidad algo que está... no yo pongo realidad no yo respeto las causas judiciales y esta es una causa en trámite como otras tantas hay en trámite y tiene la resolución judicial pero eso es distinto Patricia no pero es que no bueno eso que usted dice por lo que a mí me han dicho del sistema de protección de testigos los que fueron funcionarios de nuestro gobierno es una mentira ¿ese recibo que está en la causa que tramita en el Federal 4 no sé qué recibo es ¿conterado? pero no tengo la menor duda ¿de qué no tiene la menor duda esta mujer tan proclive a la mentira? mire lo que le decía Yetzi nuestro colega es sencillo está aquí en realidad hay 500 mil más que como este hombre maneja buena información es posible que efectivamente esa cifra que usted debe un millón 500 mil para un proyecto laboral para Van der Brode lo primero que dijo fue ¿cómo va a poner un hotel con dos millones? se hacen muchos arreglos y se pone muy buen mobiliario etcétera con dos millones de pesos puedo asegurarle que más de una pyme reconvierte la maquinaria por ejemplo y puede trabajar bastante mejor se lo dieron a Van der Brode ¿para qué? para que hundiera la otra placa es notable porque dice que cabe destacar que el 7 de agosto ya fue preso el expresidente así que manden la plata les decía el funcionario de la protección de testigos quería mentir que no había esa plata después quería decir que bueno que a los testigos algo se les paga pero por supuesto no tenía ningún mecanismo yo no sé solo puede sentarse ante un periodista que seriamente le pueda plantear estos términos con la habitualidad que tienen a la protección mediática es decir a caminar por TN por ese mundo al que ella representa dentro de estos gobiernos mire Vudú habló de este tema un tipo que está preso por Van der Brode el que le pagó gente como Patricia Bullrich gente como Garabano gente como la de Macri gente como la que está detrás de todos ellos cuando uno tiene que hacer una sentencia de 900 hojas con un testigo trucho es porque no tenés elementos para llegar a una condena hay un esquema que se repite en todos los casos que es denuncia de alguien de la SIDE después eso se convertía en un trabajo en los medios hegemónicos de personas que hacen supuestas investigaciones periodísticas y después había una farsa de justicia una farsa de juicio en tribunal para convalidar la sentencia mediática que ya había sido ejecutada y esto se repite en todas y cada una de las causas la herramienta esta de Loffer para imponer mediáticamente agendas denostar a algunas personas y darle impunidad a otras vamos a seguir con el tema de Loffer en días siguientes porque el Papa ha hablado Zaffaroni lo ha dicho Alberto Fernández el señor Alberto Lugón es presidente del Consejo de la Magistratura si algo se ha hecho que no tenga valor de una buena justicia bueno hay que ver de nuevo esas causas hay que verlas de nuevo es lo menos que se merece y es todo lo que quieren los que están presos porque hasta cuando alguno sugirió un indulto del que nadie habló ellos dijeron indulto yo no quiero yo creo que me dar un juicio bien no con ese pelotón de fusilamiento infame en el que tenía Macri un integrante al que iba a poner después en una cámara un señor bueno retiro un tal Bertucci que es el que estaba ahí empujando para que fuera preso Vudú y él así como Van der Borolle se iba a su hotel de Mendoza él se iba a una cámara federal es una locura lo que ha pasado en la Argentina es algo inadmisible todas son cosas que no se pueden creer cuando además pasan por la mafia de Clarín mire mañana tengo que ir a un juicio lamento porque estoy en pleno programa tendré que dejarlo era las 10 de la mañana pedí que fuera a las 11 y voy a ir a las 11 me citan por un caso en el cual una persona señor Claudio Daniel González por amenazas coactivas tiene que dar explicaciones y va a hacer una oferta de tipo económico una reparación económica para ver si yo quedo satisfecho por lo que me han dicho no hay manera de que quede satisfecho usted que sabe de qué episodio estamos hablando le cuento Clarín además de el telecom papel prensa todo lo que se ha robado en su vida el fútbol también se robó una calle se llama Azcazubi ya el tema ha perdido vigencia Macri Rodríguez Larreta han mentido no sabemos qué calle Azcazubi Rodríguez Larreta decía yo conozco toda la ciudad pero esa calle no es una calle que cerraron con un muro para que se convierta en algo que sea de Clarín se llama Azcazubi lo que hay a los costados de esa calle Azcazubi que al final tiene un muro que no estaba y que pusieron para convertirlo en una especie de predio de Clarín son galpones que a su vez Mañeto le alquila al gobierno de la ciudad de Buenos Aires el millones de pesos por el tema es base nosotros fuimos a hacer una nota un día al muro del otro lado del muro no de la U que forma la calle ahí donde se la robó el grupo Clarín pero claro ellos tienen sus patotas tienen su gente que está defendiendo eso y no dejan que uno se arrime a hacer una nota a hacer esa denuncia son la gente que protege los intereses de Clarín en un lugar donde Clarín sabe que podrían robarlo y nadie lo va a robar a Clarín nadie le va a tocar nada porque la patota es la que cuida la que sabe exactamente qué es lo que pasa y entonces vamos a las imágenes ocurrió esto que es lo que motiva lo de mañana yo estaba haciendo una nota en tiempos de bajada de línea con dos jóvenes colaboradores y ahí mientras estamos ya discutiendo con una avanzada de la pesada que nos estaba echando mire lo que pasa ese auto que me viene encima y mire cómo bajan ahora en tiempos en los cuales ya sabemos mire el físico del caballero echándonos vilmente tienen que irse de acá yo les decía por qué les hablaba de Clarín ellos por supuesto como buenos representantes mentían que no tenían nada que ver acá vienen a hacer política nada más dice que hagan en su barrio sabe dónde vive él vive allá si vos querés hacer algo le decía un vecino que nos había acompañado a todo esto mire si yo y mis compañeros hubiésemos reaccionado de otra manera cosa que no se nos ocurriría a un señor de 65 años de ese momento y lo partían al medio y usted sabe perfectamente lo que son los ataques de las patotas ahí estaba la patota de Clarín ahora mañana me tengo que ver con el conductor del auto y con los demás que nos echaban de esa forma como perros porque estábamos cumpliendo una misión periodística que era mostrar el muro y lo que quedaba dentro de Clarín mañana le cuento un poco cómo fue me fue en la reunión y qué es lo que ofrecen estos caballeros así que la seguimos si Dios quiere hasta mañana mañana me fue en la reunión me fue en la reunión y la segunda